Bueno Fede, se esperaba un partido así, por cómo está la cancha, por el tamaño, por cómo juega Juventud, el partido feo que se dio y la dificultad para marcar, vieron que este empate por ahí que me parece que es lo más justo. Sí, creo que fue un partido horrible, como dijiste, no sé, para la pelota, la cancha, naturalmente no nos favorece a nosotros ni a ellos tampoco, pero bueno, hoy lo que tenemos, hoy hay que amoldarse a esto, pero bueno, después del partido no se propuso nada, no hubo llegadas largas, creo que hubo muy pocas, pero bueno, es un punto que suma para nosotros, sigue sumando, pero bueno, acá en el local hay que ganar y hace nueve o diez partidos no se gana y ya viste, a nosotros, por lo menos a mí, ya me preocupa mucho. Por ahí lo más interesante, entre comillas, es digamos la solidez defensiva que ahora por ahí se está logrando, que se ve un equipo mejor parado atrás, que por ahí no le llegan tanto como los anteriores partidos, eso por ahí también es importante. Sí, yo creo que la defensa se acomodó bien, ya la del partido contra JJ ha sido muy segura, el arqueo también, estamos ordenaditos, está buscando un orden, y la parte física, que bueno, llegamos a montar los 90, creo que estamos, falta meter uno o dos triunfos seguidos como para levantar la cabeza y poder salir del fondo de la tabla. Bueno, estos tres partidos quedan de la primera rueda, justamente son fundamentales para eso, sobre todo el próximo viernes de Zacachispas, que por ahí no viene también, tiene una cancha en mejor estado que esa, más grande, donde se puede jugar y bueno, es una buena oportunidad, ¿no?, para aprovechar. Esa yo creo que queda, esta cancha de Zacachispas, mil, tenemos dos canchas lindas como para intentar jugar y tratar de sumar, y son rivales directos nuestros que están viendo ahí abajo, pero bueno, nosotros estamos pensando nosotros esta semana, empezando a entrenar y tratar de ponerlo bien a punto para la que viene. Bueno, Mario, para mí un partido, como se vio feo, chato, sin llegada, algo que se podía dar, ¿no?, por cómo está la cancha, por el tamaño, por lo que propone, y por lo que proponía el rival, que rápidamente era colgarla, digamos, afuera como lo han hecho. Sí, realmente se hace difícil, ¿no?, a los que nos gusta el fútbol y queremos, y llevamos la cancha maya, dirigirlo, y bueno, nuestra propuesta es todo lo contrario, tratar de jugar bien, tratar de asociar a mucha gente, poner gente que ataque, pero bueno, lo lamentable es que todavía no podemos hacer un gol, hoy, el equipo está mucho mejor en el físico, por ahí metiendo un gol, el partido se abría un poco más, pero bueno, ustedes vieron, lo que proponía era agarrar la pelota y tirarla a cualquier lado, con mucha gente de marca, después vino el técnico a ellos a pedirme casi disculpas, y decía, Mario, perdóname, pero bueno, esto estaba con tres puntos, y sabe más cómo juegas vos, que se llama, está bien, está bien, pero ya es un fútbol muy, muy, todo golpe, toda pelea, no sé yo, sí, en la cancha no está bien, pero bueno, no importa, en esta cancha también la mayoría ascendió, no es excusa, pero en este momento está bastante mejorada, es como que cada acción de ataque la hacen dos o tres tiempos, porque pica mal, y para el que destruye es la cancha chiquita, entiendes, pica mal, y me dijo un utilero que siete pelotas fuera tiraron, que ya las perdimos, y bueno, me decía, vamos a ver un de cómo entrenamos, bueno, qué sé yo, uno no quiere hablar mal de los rivales, pero lo que tenemos con él también en fútbol, vemos que la propuesta es jugar así, te van a matar, pero bueno, qué sé yo, cada uno tiene su forma, evidentemente con mi forma yo gané siete campeonatos, y bueno, difícilmente salga campeón así, se los respeta, pero bueno, además los chicos de ellos, los chicos juegan muy bien, es un chico de Juan bueno, yo creo que la lástima que me da que no se proponga quien juega mejor, y capaz que no ganaba en ellos, no, porque evidentemente tenían condiciones, pero la idea era tirar la pelota y pegarle, nos golpearon muchísimo, y se hizo un partido horrible para la gente también que lo estaba bien, al final lo fuimos a buscar con mucha gente, hubo 15, 20 minutos en su momento de pasear que lo quebramos, pero bueno, no se pudo seguir trabajando, más en definición, necesitamos poner más a zona arriba del ataque, y bueno, y goleadores, pero bueno, estoy probando todos, están entrando todos, así que, a seguir mejorando, tratar de mejorar, y tratar de ganar por lo menos dos partidos seguidos, ahora viene una semana de tres partidos, y va a ser una buena medida, ¿no? ¿Cómo se choca por ahí tu propuesta de un juego, y de ataque, digamos, con la dimensión de la cancha, con el estado, digamos, ¿cómo llevas tu paciencia para, digamos, justamente, no perderla por estas inclemencias del tema de la cancha, de que poniéndose el juego a modo de ver eso, etcétera? Igual, bueno, yo la suerte de salir campeón no lo hay, la cancha igual, pero el pasto estaba bien, entonces, bueno, por eso se juega en fútbol más abierto, este rival es muy duro, ¿eh? tiene una seguidilla de ganar, y de, bueno, ya nos habían dicho, que fue duro, que viene ganando partidos, y que levantó mucho, y tiene jugadores buenos, algunos me sorprendieron, así que, bueno, una lástima porque los chicos están trabajando, están entusiasmados, ¿no? Es un plantel muy profesional, ¿no? De ser también hasta donde se puede, y bueno, tratando de ayudar desde la parte nuestra, ¿no? Es un grupo que nosotros vinimos con la mayor seriedad a trabajar, y nos hace falta un triunfo o dos para que la cosa arranque. La última, es que no te la hice cuando viniste, pero te la voy a hacer ahora, vos, como bien decís, tuviste siete ascensos, has dirigido equipos grandes del ascenso, venir a este club, a la Madrid, con todo lo que ello implica para vos, ¿qué tipo de desafío es personal? El mismo, el mismo porque el fútbol es mi vida, ¿sí? Yo vine acá y le dije gracias a Rafa, que me trajo mi presidente, y gracias a los chicos que tuve Marcelo Fernández, que también es un profe de primera y el mejor del país, y lo que pasa cuando vos trabajás, la vocación por el fútbol hace que no distinguís nada, vos dirigís una liga, una liga al campo, en el momento que te encerrás con un grupo de futbolistas, y te enseñás, y los formás, y ves una jugada de gol, o un entrenamiento que sale bien, esa es nuestra vida, así que, yo tengo mucho respeto por la historia de los clubes, el club hoy, a la noche, celebra, creo que sesenta y pico de año, imaginate la cantidad de gente que ha pasado por este club, y yo digo siempre que, para mucha gente, los clubes llegan a ser, es más importante que es su familia, por eso el respeto que tengo por todos los clubes que he dirigido, ¿no? Y por el hincha, fundamentalmente, así que, no, compromiso al máximo de levantarlo, de ayudar desde mi lugar, y ojalá tenga la chance de seguir y de poder armar el equipo yo, y bueno, no porque estos chicos no tengan capacidades, sino que por ahí fue armado para jugar de otra manera, y bueno, ahí tendría una gran ventaja, yo en el sentido, el club me encanta, es un club con poca gente que me ha recibido, y la verdad que me han respetado muchísimo mi trayectoria, pero yo estoy muy cómodo, ojalá pueda seguir y bueno, pero tenemos que ganar.